¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art. Mi nombre es Giancarlo y hoy dibujaremos a Funtime Freddy de Five Nights at Freddy's Silver Location. Bueno, comencemos. Lo primero que voy a empezar dibujando de Freddy, va a ser su nariz. La verdad siempre me gusta empezar dibujando la nariz de Freddy. Luego vamos a trazar una línea en todo el centro y luego vamos a hacer el restante como es su boca. Entonces para eso bajamos una línea por este lado y otra línea en este sector. Vamos ahora a dibujar una pieza nueva en estos Funtime Freddy's que es acá donde se encuentran las mejillas de Freddy. Las haremos así circulares. Ahora vamos a empezar a dibujar los ojos. Vamos a hacerlos de esta forma. Listo. Luego vamos a hacer dos círculos y un punto en todo el centro. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Bueno, este círculo no va completo. Luego sí y un punto en todo el centro. Listo. Voy a dibujar las cejas. Más o menos así como siguiendo la forma de sus ojos. Así un poco curveadas. Y listo. Bueno, trata en otra gran diferencia de los demás Freddy's. Es esta línea que tiene en el centro. Este nuevo Freddy's. Listo. Voy a dibujar las orejas. Vamos a hacer dos círculos. Uno dentro del otro. Y listo. Vamos con la otra oreja. Listo. Vamos ahora a dibujar su sombrero. Vamos a dibujar su boca. La vamos a dibujar su boca. La vamos a hacer así como en forma de una luna. Bueno, aquí la haríamos dividida por la mitad. Algo así. Y listo. Ahora vamos a dibujar su tradicional moño o corbatín. O bueno, pajarilla. No sé cómo le digan en su país. Continuamos aquí con los hombros. Y luego vamos a hacer su cuerpo. Vamos a dejar aquí una pequeña curva para hacer los brazos de Freddy's. Listo. Acá vamos a cerrar. Y bueno, ya por acá irían como el restante de sus piernas. Listo. Vamos a dibujar aquí unos botones. Bueno, si el gran cambio es este. Este botón demasiado grande en todo el centro. Y luego otros dos botones más pequeños. Vamos a hacer esta parte que es de un color un poco más claro en la barriga. Bueno, como un color de un tono rosado, ¿no? Y listo. Vamos ahora a comenzar a dibujar su brazo. Comenzamos con el brazo izquierdo. Haríamos como un pequeño cuadrado. Listo. Y acá iría como esta pieza que le da la movilidad a Freddy, ¿no? Vamos a dibujar nuevamente otro cuadrado. Obviamente no va a estar completo. Listo. Y acá esta pieza que vuelve y le da la movilidad a nuestro Freddy. Vamos ahora a dibujar algo que es demasiado característico en este Phantom Freddy, que es como un títere de Bonnie que él tiene en su mano. Vamos a dibujar aquí el cuerpo. Y luego vamos a dibujar lo mismo que en Freddy. Un corbatín muy pequeño. Hagamos aquí como su barriga. Y un pequeño botón. Listo. Continuamos dibujando este pequeño Bonnie. Lo mismo que en Freddy. Vamos a hacer la boca. Así como en forma de media luna. Listo. Ahora acá arriba vamos a dibujar también la nariz. Como ven dejé un buen espacio. Igual que en Freddy vamos a dibujar la parte de su boca. Esta parte de su boca. Y acá ya vendrían las mejillas. Listo. Vamos a unir aquí interesante su boca. Vamos a dejar aquí un espacio para luego dibujar los ojos. Y bueno, está en su frente. Ahora sí dibujaremos los ojos. Vamos a hacer lo mismo. Tres círculos. Bueno, dos círculos y un punto en todo el centro. Y listo. También vamos a dibujar las orejas. Las orejas de Bonnie. Pues haríamos un cuadrado. Y luego en la pieza de arriba. Si vamos a hacerla como un curvo al final. Vamos con la otra oreja. Lo mismo la haríamos un poco cuadrada. O rectangular. Y la de arriba también cuadrada. Solamente que en la parte de arriba pues un poco más curva. Vamos a dibujar ahora los brazos. Haríamos dos cuadros. Listo. Y en la mano vamos a dibujar tres dedos. Como ven tiene tres, cuatro piezas nuestro Bonnie. El otro brazo lo vamos a hacer hacia arriba. Como saludándonos. Aquí vendría la mano, la palma de su mano. Y vamos a dibujar tres dedos. Igual que en el anterior brazo. Listo. Bueno. Ahora vamos con el otro brazo de Freddy. Donde en este brazo va a estar sosteniendo como un micrófono. Freddy que siempre trae un micrófono. Entonces haríamos estas dos piezas de su brazo. Y esta que le da un poco de movilidad. Vamos acá a hacer su palma. La palma de Freddy. La palma de su mano. Y vamos a comenzar a dibujar los dedos. Este vendría siendo como su dedo pulgar. Vamos a dibujar el restante de los dedos. Vamos a hacerlos así como en forma de C. Y este último lo vamos a hacer así circular. Listo. Como ya les había comentado vamos a hacerlo sosteniendo un micrófono. Y acá nuevamente pues ya vendría el micrófono. Bastante circular. Y acá en el medio como una tirita metálica del micrófono. Listo. Vamos a agregar algunos detalles que nos hicieron falta. Como los dientes. Vamos a hacer un par de dientes en la parte de arriba y lo mismo en la parte de abajo. Y vamos a pintar el restante. Para que sea como más. Para dar un poco más de énfasis como en los dientes. Que sean mejor. Listo. Una vez hayamos terminado. Vamos a hacer lo mismo en los dientes de Bonnie. Vamos a hacerlos así bastante cuadrados. Y pintamos en todo el centro. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es pintar algunas partes como el sombrero. También aquí en la parte de arriba. Y también en estas partes de los ojos. Bueno amigos. No olviden suscribirse a este canal para más videos como este. Si desean pueden dejarme su sugerencia de que otro personaje de FNAF. Que desean que realicen un próximo video. Yo con gusto lo estaré realizando. Ya también tengo varios personajes de FNAF. los antiguos. Espero les gusten. Espero revisen también la carpeta. No olviden agregarme en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajard. En Instagram igual Icaro Rayabajard. Bueno como ven aquí estoy pintando algunas piezas. Totalmente de negro. como el corbatín de Freddy. Que va totalmente negro. Bueno tiene algunas como luces. Algunos resplandores de luces. Pero no lo vamos a dejar así totalmente negro. Igual que el de Bonnie. Bueno amigos ya saben. Pueden enviarme todos sus dibujos a mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Icaro Rayabajard. En Instagram igual. Yo los publicaré en mi galería de dibujos. No siendo más. Yo me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Y hasta luego. chau.